Lagarto, y para dar una buena noticia, regresó el City Tour, el bus del City Tour a Córdoba después de un año parado obviamente por la pandemia, este City Tour que tiene historia, un bus traído desde Londres, que lo vimos desarmado en el show, y hoy acá se presenta Armadito Hermoso, listo para salir. Listo para salir, ya estamos, empezamos a hacer el servicio ayer, y como ha quedado terminado, todo por mano de obra cordobesa, todo hecho acá en Córdoba, se sacó todo, se desarmó, y se armó todo de vuelta, ustedes pueden ver como ha quedado la unidad, y la historia que tiene es mucha, es muchísima, anduvo desde Mick Jagger, Jacqueline Bovee, Kennedy Onassis, en Nueva York, muchas personalidades, en Córdoba también, hemos llevado un montón, y bueno, muy contento con esto, que ya estamos de vuelta, y vamos a ver cómo siguen los pasos por el tema de la pandemia, vos sabés. Cumpliste la promesa, ¿no? Porque dijimos en el show, cuando esté armado, nos voy a llamar. Acá estábamos viviendo, y está todo terminado, y cumpliendo la promesa, y lo que dije, y bueno, es una cosa que muy, muy contento, es una alegría realmente que no se puede explicar. ¿Cuánto es el recorrido, y cuánto cuesta? Cuesta, por personas, 750 pesos, si no, si son dos, hay una promoción, 1.400. Jubilados, 600, y estudiantes, y menores, 500. Esas son más o menos las tarifas que estamos manejando para esta Semana Santa, que ha venido bien, he tenido cooperación de la Municipalidad a fondo, en particular el Secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, se involucró en el tema de lleno, y me dijo, no, tiene que estar, tiene que estar, y bueno, le agradezco públicamente, porque realmente son personas que se involucran de lleno. En una horita y media, entonces, vemos nuestra ciudad, que está, bueno, renovada, como verá. Está renovada, una hora y media, una hora y cuarto, en estos días que hay menos tráfico, y está muy linda, nosotros pensábamos que iba a estar peor, está mucho más linda de lo que pensábamos. Hicimos, la semana pasada, hicimos un recorrido experimental, y nos fue muy, muy bien, y mucha acertación. ¿A qué hora sale, entonces? Nosotros salimos hoy a las 11, a las 2, y a las 4 p.m. Bueno, Lagarto, estás invitado, salís del programa, te venís para acá, y podés hacer el City Tour. Bueno, fantástico, fantástico.